A un año del violento ataque contra la vicefiscalía de Quintana Roo, donde un agente ministerial perdió la vida, así como tres sicarios, hasta el momento seis personas fueron vinculadas a proceso, entre ellas un sujeto apodado El Lobo, considerado el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación en la entidad. Este sujeto y sus compinches fueron detenidos en julio pasado en Cancún, tras una serie de cateos realizados por autoridades de los tres niveles de gobierno. De acuerdo con el expediente, El Lobo controlaba las actividades de esta célula, principalmente en Cancún y su zona hotelera. Ordenaba las ejecuciones, el cobro de piso, la venta de droga y se le atribuyen al menos 30 ejecuciones. Hasta el día de hoy se sabe que se encuentra recluido este y los otros seis sujetos en un penal federal, en lo que concluye la indagatoria. Recordemos que esa haciaga tarde de martes, cerca de las 4 de la tarde, el temor se apoderó de cientos de personas que se encontraban en las inmediaciones de la Supermanzana 21, donde sujetos armados irrumpieron en el edificio de la vicefiscalía como muestra de su poderío. En el intercambio de balas, que duró varios minutos, un agente cayó muerto en la pluma y ya con el apoyo de autoridades de otros niveles de gobierno y del ejército, se logró abatir a tres de los sicarios en diferentes puntos. Pero el miedo no solo fue en la Supermanzana 21 y zonas aledañas, sino que se trasladó a toda la ciudad, pues a cada instante se informaba a las autoridades vía Radio Matra sobre diversos atentados simultáneos, lo que provocó operativos de búsqueda y el desalojo de plazas comerciales o edificios públicos, que por fortuna únicamente fueron falsas alarmas, pero obligó a la movilización de todas las policías. Incluso se registró otro ataque en la Supermanzana 50, donde con un lanzagranadas causaron severos daños en una óptica lesionando a un trabajador. Con esos ataques del 17 de enero, iniciaba el año más sanguinario en la historia de Cancún y a un año de lo sucedido, los recuerdos traumáticos seguramente seguirán muy presentes para quienes vivieron de cerca ese atentado.